Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reta en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa en tu suelo, reta en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel 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 Solo tú Tú, y solamente tú, puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad, tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azulará Solo tú, mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor será La mágica ilusión Que por siempre te darás Tan solo tú Solo tú, y solamente tú, puedes dar luz a mi soledad Solo tú, y solamente tú, puedes dar luz a mi soledad Y solo tú, mi corazón, tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azul, no arás Solo tú, mi cielo azul, no arás Solo tú, mi cielo azul, no arás Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión que por siempre me darás tan solo tú. Tú 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 Quiereme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando, cuando, beso tu boca, nada, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quíreme siempre, dame tu amor Siempre, quíreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando, beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quíreme siempre, dame tu amor Amor Como antes, más que antes te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos, con mis manos acariciar En mi mundo, todo el mundo, eres tú Nunca, nunca, nadie, quise tanto como a ti Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes te daré Como antes, más que antes te amaré Como antes, más que antes te amaré En mi mundo, todo el mundo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti, cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes, como antes, más que antes, te amaré. Cuando el sol enamorado, la luna ve, es un crepúsculo dorado, la cita fiel. Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor. Cuando dos armas que se esperan, se encuentran ya, en un anhelo de esperanza, se unirán. Buscando siempre en el amor la gran verdad, que debe traer felicidad. Ya nunca el corazón jamás podrá latir sin ti, sin ti. ¿Qué? Diste vida a la ilusión, hoy dulce realidad, por ti, por ti. Cuando el sol enamorado, la luna ve, es un crepúsculo dorado, la cita fiel. Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor. Cuando el sol enamorado, la luna ve, es un crepúsculo dorado, la cita fiel. Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor. Y anuncia ahí que llega al fin al corazón, callada la cita fiel. Y anuncia así que llega al corazón, callada la cita fiel. Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón latió Destino que nació de un sueño sin final Destino que marcó un rumbo sin igual Fuiste feliz resplandor de ser queriéndome Porque en tus ojos me ilumbré tal vez al amor que yo soñé Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón latió Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón latió Eres diferente, diferente a todo Diferente al mundo, diferente a mí Eres diferente, diferente Al resto de la gente que siempre conocí Eres diferente, diferente Por eso al conocerte me enamoré de ti Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar Tus labios besan de mi amor Y estar a tu lado es como soñar Eres diferente, diferente Por eso al conocerte me enamoré de ti Eres diferente, diferente Al resto de la gente que siempre conocí Eres diferente, diferente Eres diferente, diferente Por eso al conocerte me enamoré de ti Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar Y tus labios besan de mi amor Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar Y estar a tu lado es como soñar Eres diferente, diferente Por eso al conocerte me enamoré de ti Eres diferente, diferente a todo Diferente al mundo, diferente a ti Dímelo tú, no me atormentes Dímelo tú Tú Dime qué sientes Quiero saber Tú Si tú me puedes querer Esa emoción Tú La que tú sientes Y la emoción Tú La que yo siento Dime por Dios Tú Dime si no es el amor Cuando tú Cuando tú me dirás qué dulzura Cuando tú sonrías qué ternura Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si me quieres Dímelo tú Tú No me atormentes Dímelo tú Tú Dime qué sientes Quiero saber Si tú me puedes querer La 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 Oh La 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 Oh La 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 Oh Si tú me puedes querer Dime si no es el amor Cuanto tú me miras que dulzuras Cuanto tú sonrías que te curas Pero no me hablas de amor Yo me pregunto si me quieres Dímelo tú, no me atormentes Dímelo tú, dime qué sientes Quiero saber si tú me puedes querer Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Destino que nació De un sueño sin final Destino que mandó Un rumbo sin igual Fuiste feliz Resplandor Desde queriéndome Porque en tus ojos Milumbré tal vez Al amor que yo soñé Tú eres para mí Destino de ti amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Tú eres para mí Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a mí Mi corazón latió Mi corazón latió ¡Oh, oh, oh! Como antes, más que antes, te amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes, te amaré Como antes, más que antes, te amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes Como antes, más que antes, te amaré Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Ya siempre unidos, ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá Y amanece por ti La luna de miel Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mis desvelos Besa en tu suelo, reta en tu cielo, mata en tus sienes Ya siempre unidos, ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá Y amanece por ti La luna de miel La luna de miel Luna de miel Luna de miel Solo tú y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azulará Solo tú, mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión Que por siempre te darás tan solo tú Solo tú y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad tu amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú, mi cielo azulará Solo tú, mi mundo cambiarás Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión Que por siempre me darás tan solo tú Solo tú, mi amor será la mágica ilusión Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión Cuando el sol enamorado la luna ve Es un crepúsculo dorado la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón Callada la hora del amor Cuando dos armas que se esperan se encuentran ya En un anhelo de esperanza se unirán Buscando siempre en el amor la gran verdad Que debe traer felicidad Y ya nunca el corazón jamás podrá latir sin ti Sin ti te diste vida a la ilusión Hoy dulce realidad por ti, por ti Cuando el sol enamorado la luna ve Es un crepúsculo dorado la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón Callada la hora del amor Cuando el sol enamorado la luna ve Vuelta la luna ve Y anuncia así que luego converten los cruegos Cuando el sol enamorado la luna ve, es un crepúsculo dorado, la cita fiel. Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor. De la vida, es un crepúsculo dorado, la cita fiel. Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la cita fiel. Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la cita fiel.